Gracias por ver el video. No tiene que caer el agua. Ah, vale. Después de aquí no es paella. Es secón. Es secón. Ya está, ya está. No tiene que caer el agua. No, no, dilo. Todo. No, 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 no. Ay, se me ha olvidado coger los papeles. No, 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 no. No, 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 no. pero cuidado que no te quemes así, un segundo poco a ver it's ready it's ready ten cuidado no te caigas venga Mati ten cuidado no te caigas a ver Mati, ¿sabas de paella? paella paella típico español ten cuidado ten cuidado con los escalones seguimos entre todos que nos paella vamos en casa, haciendo una paella estaba ya terminada como esta y justo para ti muy bien Mati muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien muy bien